Y ahora si, llegó el sabor, desde Miguel Alemán, Tropical del Bravo, ¡vámonos! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Esa loca! ¡Ay! Quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baila Quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baila Como un paquete de vela, al sonar de la caña Como un paquete de vela, al sonar de la caña ¡Ay! Siento en mi cuerpo calores, siento calores en mis venas Siento en mi cuerpo calores, siento calores en mis venas Es la cumbia que quema, al sonar de tambores Es la cumbia que quema, al sonar de tambores La cumbia se baila, cambiando la vela, sentiré llamo Ahí la cumbia se baila, prendiendo la vela, sentiré llamo Esta cumbia se baila, prendiendo la vela, sentiré llamo Ahí la cumbia se baila, prendiendo la vela, sentiré llamo ¡Ven, mamá! ¡Ey! ¡Gózala, pelón! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ven! 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 ¡Ay! ¡Quiero probarte, neguita! Que esta cumbia se baila Quiero probarte, neguita Que esta cumbia se baila Como un paquete de vela Al sonar de la caña Como un paquete de vela Al sonar de la caña ¡Ay! Siento en mi cuerpo calore Siento calore en mis venas Siento en mi cuerpo calore Siento calore en mis venas Es la cumbia que quema Al sonar de tambores Es la cumbia que quema Al sonar de tambores La cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida en llamas Siento en mi cuerpo calore en mis venas